La Xcala En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La capital de esta historia, de esta historia ¿Dónde será? ¿Dónde será? El estilo progresivo Del grupo chile En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Me está matando sin compasión Me está matando sin compasión Me está matando sin compasión Workstation Oasis Estudio Para saber que no disfrutó la experiencia Darme un beso en la boca No hay una persona sin esencia No hay persona sin esencia Señor Sabo No hay gente que toque No hay nadie Los balados Y te confié ¿Qué pasas? A lo que no disfruto lo que quiero decir Te mando un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Discomo vino a bailar Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Sabonza las vasas damas y damalleros Desde que suene, que suene mi barrio 18 Mi canal el vuelo Él siempre estará mi corazón Aquí está para salvar al vuelo Con la pana del barrio 18 Feliz la bonita programación musical La máquina del sabor Seguimos adelante damas y compañeros Feliz la bonita programación musical Buena noche Buena noche Que nos acompañe la bonita programación musical de la noche Con toda la gente que nos acompaña Sí señor Con las canciones culera se están poniendo los dos Vamos a seguir adelante con música sabrosa para toda la gente que nos acompaña Agarramos para todo lo bailamos Lo gozamos En este concierto musical de la noche Vamos a empezar a agarrar a la gente que nos acompaña Se llama Seminula, el de aquel amor Ballesa para todos mis garrares Con la banda de la familia, compañeros y Zamora Ballesa para huesos, el ranch, el famoso Bonaport El chiquino Charmín de Nubillé Hoy con nosotros se fueron Y toda la banda ya presente Para la mano del incierto Hoy con nosotros Hay el amor Y el ser Mis generos son mis ojos Que no son mis leyes Representando al barrio de la Guerrero Y la mano de los leyes Gallinos y Juárez Y yo soy Lidero, ojos rojos Lo que siente siempre es loco Es como mi Nueva York Que no son mis leyes Que no son mis leyes Que no son mis leyes Y yo soy Lidero, ojos rojos 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 Reduce y a la luz de la frecuencia que le cuente Ya llegó el barrio de la Cruz Y a presentar el famoso Nene El Chato El famoso Yae, el Chino y el Gabi Y todo la marcha Ahí está para grabar el año 18 Y voten sobre el árbol Fiscomóvil Nueva York Porque me enamoró Mi hermana o bien Pedro Castillo Porque lo dije Que no me enamoró Mi hermana o bien Pero Camillo Sabor de la música Sincero Sabor de la música Sabor de la música Dime con ti Todavía me gustas más Todavía me gustas más Sabor de la música Sabor de la música Sabroso Dime con la música Baila el amor Sor de la música Soy el amor Sabor de Nueva York Sincero Sabor de la música Sabroso El amor Disco Móvil Nueva York Disco Móvil Nueva York Disco Móvil Nueva York ¡Chantan! Queremos llegar en Disco Móvil Nueva York. Sabrosa la música, hermanos y compañeros, aquí está bonito. Concierto musical, dice, porque nada más querían ver, pero ya se la ganaron, ya estamos aquí. Dice, para toda la banda del barrio, Clarín, el famoso Borracha, el Rana, el Rojo, el Vizcas, toda la vida Clarín. Ahorita nosotros teníamos esta bonita programación, música de la noche. Vamos y compañeros, continuamos adelante con toda la gente gozada, guayadora, que nos acompaña. En esta programación musical. Disco Móvil Nueva York. ¡Gracias! 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 un tema sabroso, arriba y algo más de lo que viene siendo Tiki y Traque Mix, discos de Comaia, allá con César, allá nos encuentran los discos Traque Mix. Vamos a empezar a ganar la regalón, los caballeros, señamos el título del baile de sabores, vamos a empezar a bailar, suelta, que venga el sabor, sabroso, disco móvil no mayor, venga la música, venga el ritmo, que venga el sabor, vamos a empezar a bailar, los caballeros, sabroso, y dice, sabroso, disco móvil Nueva York, salimos a la localización, amigos, que vieron, el famoso Borrera, el Genio Lujuanu, aquí a nosotros en los Soñora, el Uri y el Tamalito, el famoso Veo, el Chistín, el Vescu, del Barrio de la Carrera, y dice, sabroso, pinzo, puhúpa, disco móvil Nueva York, pensarás en Nueva York, y dice, sabroso, En un tambor va a bailar Hoy esta mora en común, señorita Sosa En un tambor va a bailar La civilización de las australias, hoy con nosotros En un tambor va a bailar Disco Móvil Nueva York En un tambor va a bailar 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 Disco Móvil Nueva York Guardo Canc toy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Upa Upa! La Máquina del Sabor Disco Móvil Nueva York ¡Upa Upa! ¡Sabor! 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 que nos acompañan en esta bonita programación musical de la noche vamos a comenzar vamos a complacer un poquito de lo que ven haciendo el comité organizador de esta noche ya que nos pidiera un poquito de pacto así que quiero ver a toda la gente agarrando a su pareja para bailar sabroso y zapatear en esta bonita canción musical de la noche y somos ellos sabrosos vamos a empezar a bailar la mano del barrio 18 disco móvil Nueva York y zapatear soy el disco móvil Nueva York que me sigan a tambor que me toque en este herido ya que es que la marca y pones como el suelito para que vean como me pido mañana ya que es que la marca hay uno por Dios hoy mamá por Dios yo me voy a hacer un poco de la noche oye oye que es que la marca y la marca y ya que es que la marca y que es que la marca y la marca y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mama, prendeme el pecho, que me voy para el polio! ¡Adiós somos los saludos de Cariño! ¡Que todos vengan! ¡Y bien! ¡Oigan los ojos! ¡Cariño y la banda! ¡Y bien! ¡Puede a mi corazón! ¡Para todo el barrio! ¡Echi! ¡Rifón y controlando! ¡Adiós! ¡Disco móvil! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Mama, prendeme el pecho, que me voy para Asunción! ¡Prendeme, prendeme el pecho, que me voy para el polio! ¡Mama, prendeme el pecho, que me voy para el polio! ¡Prendeme, prendeme el pecho! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Prendeme el pecho, prendeme el pecho, prendeme el pecho! ¡Prendeme el pecho! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Puede a mi corazón! ¡Adiós a todos los dos! ¡De Chiria! ¡Tú te lo cuantan! ¡Guau! Tú vengo al espinapa más adelante a trabajar y tengo una bicicleta con una camita atrás ¡Guau! otra bicicleta es una camita atrás Me dice Belirroco yo no sé por qué será Yo pinto mis camaditos sin pistas de nada más ¿Y la gente me dice? ¿Díganme que te llamas? Cáuates, 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 cáuates ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Y tengo una bicicleta con una cabita más Y dice el Beli Rocco yo no sé por qué será Yo vengo a mis cabaditas sin pistas nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llamas tu padre? ¿Y cómo le llamas? Cabates, 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 cabates Cabates, 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 cab Ahí está Bala de Habana, de los Beche y Niño Cimitero. Los quiero dar rocarronear en el centro de la pista. ¡Venga! ¡Vamos a rocarronear en la pista! ¡Avanta! ¡Rotador! Disco Movie Nueva York ¡Rotador! 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 Disco Movie Nueva York ¡Rotador! 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 La mano arriba, de nuevo la mano que vino a echarle al madre, ¡sí, señor! Organización los niños sin dinero. ¡Suscríbete al canal! Organización los niños sin dinero. Organización los niños sin dinero. ¡Suscríbete al canal! Organización los niños sin dinero. ¡Suscríbete al canal! Capazos sobre sueños Y de mis aris y rotos Prisioneros ilusos De esta selva cotidiana Ahí está para la bachata de los niños sin dinero La secada La bala de gloria y dieciocho Hasta la unión americana Si señor Discomunidad mayor Bellosa Venga rock and roll Esta para toda la bala del barrio De la guerrero se le respeta Si señor Los niños sin dinero Volto los ojos La bala de los ojos rojos Cojos pero locos Locatrices siempre locos La maquina me vuelto una sombra Por lo que no se Venga el baño clarito Discomunidad mayor Venga rock and roll Si no tengo tiempo Para atacar en un juegue Rock and roll No quiero vida ni moda Salud para no ni bandota Ellos sin dinero Barrio de la guerrero Del plato de los famosos amarillos Y toda la banda Ellos firmaciones Azteca Digital Hoy con nosotros Este video se basa en un rol americano Si señor Para la banda del barrio desecho La mozana En el centro Si señor Una mozana para el olvido Una mozana para olvidarte Patita y grana Discomovi Nueva York Siempre el viento en las nubes Cabalca En el aire Échale rock and roll Todos la han mandado Como decís Hoy gracias La banda del barrio desecho Hasta la unión americana Si señor Venga Sus alucinios la acompañan Son sus mejores cuales Se olvida del dolor Alucinando Que nada es cierto Que es un solo sueño Están llenos de dolor Toda la banda brincando Si señor La banda brincando La banda arriba y brincando Y echando a desmadres Hacemos una run Y brincamos Toda la banda Discomovi Nueva York Una mona se moja para el olvido Una mona se moja para el olvido Plágenes oxidados en el camino La mano de la madre dieciocho Hoy con los ojos Muchas gracias Arriba la ligada Discomovi Nueva York Señores las más monos de la banda ¿Dónde está el más monos de la banda? Organización Ios y Lidero Hoy con los ojos ¿Dónde está el más monos de la banda? Vos ponemos la mano arriba A estraneo ¡Blerá por el güero! ¡Blerá! ¡Rare al güero! Discomovi Nueva York Gr Jak1 Si ganas lo que nado es cierto Que es un solo sueño Venga Roganro Pintamos Peacetá Venga ¡Pintamos! 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 La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Este saludo de René Martínez. Gracias a Cristomán en Nueva York por compartir eventos Seca Digital. Presiden los mejores eventos. Gracias al barrio de Ciudad. Muchas gracias a Seca Digital. Gracias a todos. ¡Echemos desmadres, sí, señor! La mano de los pechis. Vamos a hacer una rueda de todo el mundo brincando. Una rueda de gran toque y queremos regreso. Desabla la rueda y queremos regreso. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. ¡Una voz final! Y tus ojos con saber el fondo tiene tu cualquier camino. No te los pierdes. ¡Eh! Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancaba. No fue el guión final. A ver que siempre no es verdad. ¡Brigámonos! ¡Saltado! 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 La mano arriba de la bala borracha, sí señor. En la bala que se vino sin permiso esta noche, ¿dónde está? Si acaso tu opinión, que me denuncia un no, y no sabe rectificar. Si puedes definir el odio o el amor. La mano arriba de toda la bala matilona. Disco Móvil Nueva York. En la bala, en la bala, en la bala, en suelto noches, acumulamos algo de las muertas en pie. Disco Móvil Nueva York. Roca-proleamos sobre la bala. Y ni se queda en la bala. El barrio 18, el niño sirvillero. La mano de la guerrero. Y ni se queda en la bala. ¿Qué le tiene el patrón? Roca-proleamos. Pero no lo luchan, no lo es madre. Y se queda en la bala. Y se queda en la bala. Y la mano de la bala. Y luego hasta atrás, aretes. Luego hasta atrás, aretes. Y tu camiseta de los niños del norte. Por tu calidad y tu gran experiencia, hoy cuentas con nuestra presencia. Mario 18, la máxima potencia. Ahí está para mi carnaval, el símbolo. Forer Holly, el famoso abejo. Toda la mano de las vegas, le va a decir, señor. Vamos a empezar a brincar, hoy ya se cansaron. Vamos a empezar a brincar, hoy ya se cansaron. Estamos en la bala. Carriendo el cerro. Quiero hacer el murro. Toda la mano de las vegas, le va a decir, señor. Discomónimo, el mayor. Eres tres. Hoy está así, no casi, no me da león. Bailamos. Y esto que eres la bala, pero si no lo fueras, a trabajar. Oye, si no fueras. La Habana de Radio 18 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 La Habana de Radio 18